que onda raza youtuber a aquí ando con otro regalo para ustedes yo sé que les va a gustar este moda se que tu gta se mire bien chingón con una nueva vegetación el pasto se ve muy chido y los árboles no se digan también están bien chingones también incluye las calles del gta 4 y el hud también tiene unos sonidos muy buenos con sirenas más reales de las patrullas y ahora el cj viene en versión blanco xd y con otra ropa que me pasaron xd también tiene unos efectos muy buenos policías federales todas las patrullas también están reemplazadas por camionetas federales las pandillas sólo reemplace a los groves y vallas algunos letreros mexicanos y entre otras cosas la mala noticia es que no puse autos mexicanos ya que es lo que hace que les ande lento el juego bueno creo que sería mejor que instalaran de uno por uno hasta que sientan que su juego no les ande lento con tanto auto si no saben instalar autos les dejo un link en la descripción instalan ok eso sería todo vamos a empezar con este tutorial bueno como ya saben los links los dejo en la descripción del vídeo y si no en mi página es lo mismo xd bueno ya saben los pasos se van a su navegador y los descargan como ya saben esperan 5 segundos y le dan en saltar publicidad si les sale la mamadita del captcha escriben las letras que les pide y le dan en autorizar ya después sólo le dan en descargar y listo hacen lo mismo con los 6 links que les guardaron yo las tengo aquí en el escritorio bueno ahora sólo le dan clic derecho y en extraer aquí a la primera parte automáticamente se extraen todas xd yo pausaré el vídeo en lo que termina la extracción bueno ya terminada la extracción te dejará este icono le damos clic derecho y en ejecutar como administrador ya que se abre leen lo que escribí xd y le dan en aceptar luego vuelven a leer para que no se les olvide mi página oficial y mi canal de youtube xd xdd ya después de eso le dan clic en examinar y buscan la ubicación de su juego en mi caso es esta ya saben ustedes busquen la suya si no pues no se instalara bien xd ya que la encuentren sólo le dan en aceptar y luego en extraer yo pausaré el vídeo en lo que termina la instalación bueno amigos ya termino la instalación en la descripción del vídeo les dejaré un link de un nb series de bajos recursos para que se vea bien chingón su juego ya saben denle clic derecho al rar y en extraer aquí adentro dejé las instrucciones por si no saben bueno ahora sólo copian los dos archivos y van a la ubicación de su juego si tienen un acceso directo mucho mejor sólo denle clic derecho y abrir ubicación del archivo ya sólo en un espacio en blanco lo pegan bueno amigos eso ya sería todo se me olvido decirles si tienes instalado al tal nico belic en su juego no sé si les tire error ya que agregué la ropa del cj ok no olvides suscribirte a mi canal y darle en me gusta si es que aprecias mi trabajo xd y también quiero mandar un saludo a todos los que forman parte de mi página xd y al marino y el césar bueno nos vemos hasta la próxima bueno nos vemos hasta la próxima